¡Hey! ¿Qué pases? Aquí son Kiren en un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes Yo os voy a enseñar unas figuras promo que salieron para la Super Heroes 7 Para la misión número 7 de Super Heroes, ¿vale? Bueno, de Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes Y que bueno, están muy atentos porque la verdad que la calidad de estas cartas Están muy muy chulas y ya podéis ver que la pose tiene pinta de ser épica Así que, dentro intro Pues bueno, señas, como os he dicho Estas cartas, estas promos salieron para la Super Heroes 7, ¿vale? La SH7 Que serían las primeras misiones de Super Dragon Ball Heroes Y son unas cartas que lo que destacan son personajes de Dragon Ball ¿Cómo no? Haciendo la Genki Dama Hacen este ataque Que está bastante guay, mola bastante Y bueno, vamos a verlas bien de cerca, ya podéis ver Vamos a empezar primero por la CP3, que es la primera que tenemos Es esta de aquí, luego las ponemos en orden Que si las sacamos Esto es una funda que me trajo el japonés Bastante chula, por cierto Y aquí tenéis la CP3 Que está bastante, bastante bien Estas las podéis conseguir en Super Dragon Ball Heroes World Mission Si tenéis dudas Esta es la CP1 De Goku World Blue Haciendo la Genki Dama Otra de Goku Aquí hay muchos Gokus, ya os lo di Goku Sheno Muy chula Vinieron así Así me vinieron Yo no me quejo, ¿eh? Creo que salieron bastante rentables No me costaron mucho Menos de 15, no, 15 no Menos de 10 euros, más o menos La CP4 Este Goku de final de saga De Buu No, del final de Freezer, puede ser Bueno Tengo jugando la Genki Dama Diría que es de Freezer ¿Cómo se ve? Sale Krillin, sale Piccolo Diría que es la Genki Dama De cuando pelea contra Freezer Luego tenemos a los malos La CP8 es Freezer Zamas Haciendo también un Shube Enki Dama Esta Enki Dama maligna Perfect Cell La CP5 Haciendo la Enki Dama, sí Ojito con Cell Mola Está muy, muy chula Es muy, muy bonita La CP5 se viene aquí Amira La CP6 Muy, muy bonita Y cuál creéis Que es la Número 7 Atentos Este vídeo así Rapidito Enseñando cartas Cómo no Cartas de mi colección Que sé que os encanta Y a mí me gusta mucho Enseñárosla Ya sabéis Ya pensáis cuál es Bueno, los que habéis acertado Enhorabuena Y los que no No os preocupéis Estaba difícil, eh Otro Goku Pero esta vez El Black Rose Este Goku Black Se ve brutal Se ve muy, muy bonito Vale Estos cortes que se ven Desde la funda La carta es Especialmente Bonita Es muy, muy chula Y bueno Pues esta salió De CP De, o no Carta promocional De la SH7 Son unas cartas Que están muy chulas Si tenéis dudas De dónde comprarlas Yo os recomiendo Que busquéis Por Amazon Valle y Mandaraque Son las opciones Que yo utilizo De acuerdo Cuando tengo que comprar cartas Desde España Vale Luego tengo la opción De que bueno Que si he tenido la suerte Como esta última vez De que he ido a Japón Pues algunas no las he comprado Y me las he comprado allí Cuando he ido allí a Japón Que es mucho más económico Claramente comprar las cosas allí Todo lo que sea Comprarlo de fuera de Japón Claramente va a ser Un poco más caro Que el país Nipón Eso tenerlo en cuenta Los precios que yo os digo Al igual no se van a asemejar A los precios que encontréis vosotros Porque esto es Oferta y demanda Y dependiendo de lo que vayáis a comprar Os va a salir un poco más caro O al igual un poquito más barato Si tenéis suerte Así que bueno Buena suerte Si os ha gustado la colección La que vais a buscar Y si os ha gustado el vídeo Dadle like Comentete abajo Que tal os ha parecido Dadle apoyo Como le estáis dando A todo el contenido De Super Dragon Ball Heroes O de Dragon Ball Heroes Que vosotros os sigues viendo al canal Ya que todo ese tipo de apoyo Me ayuda a seguir creando contenido De esto de Super Dragon Ball Heroes Que realmente Saiyans Me cuesta mucho conseguirlo Porque pensad Que es contenido Que tengo que comprar Fuera de mi país Porque lo compro siempre Desde Japón Vale Y son cosas Que me cuestan bastante Entonces Si yo veo que tiene apoyo Aparte de como coleccionista También las compro Pero me lanzo a la aventura Y como veo que lo queréis ver Pues siempre cojo y digo Venga va Vamos a coger Más Vamos a enviar más Para mis Saiyans Para enseñárselas Y así pues bueno Voy renovando un poco la colección Poco a poco Para vosotros Así que bueno Nada más Si sois Saiyans ya suscritos Pues lo de siempre La campanita Que así os avisa Y si no lo sois Pues os invito a que os suscribáis A los que ya estáis suscritos Os invito también a que compartáis El vídeo con más Saiyans Para que seamos muchísimos más En el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima